Decime tu nombre. Luis Bernet. Luis Bernet, ¿qué de aquel? Tátara nieto soy. Cuéntame, en dos palabras, ¿qué pasó en aquella oportunidad? Los ingleses nos despojaron de las Malvinas. ¿Qué hacía tu tátara abuelo? Era el comandante militar de las Islas Malvinas y Atlántico Sur. ¿Qué te sugirió la mañana de hoy? La emoción más grande de mi vida. ¿Qué has hecho con tu hijo? Lo fui a sacar del colegio corriendo para que viviera la fiesta que es esto. Tiramos una idea. Dime. Vamos a apoyarla. Puerto Stanley deberá cambiar de nombre. ¿Se te ocurre qué nombre debe tener? Puerto Bernet, Luis Bernet. Gracias, Luis Bernet. Muchísimas gracias a vos.